Hoy es un gran día, creo que tenemos una gran presidenta del Congreso que ya ha anunciado un paso muy importante la incorporación de las distintas lenguas oficiales del Estado para poder ser utilizadas en el Congreso el reconocimiento de esa plurinacionalidad y de esa riqueza cultural de nuestro país y eso es lo importante y cada situación la iremos viendo en su momento De momento creo que toda España ha comprobado que el resultado de la jornada de hoy ha sido bueno esto va consolidando esta legislatura y va haciendo avanzar en la posibilidad de obtener un gobierno de coalición y sobre todo, insisto, si algo ha quedado hoy acreditado es que no hay alternativa al gobierno de coalición de izquierdas con el sustento de las fuerzas democráticas que el Partido Popular y la ultraderecha de Vox no están en condiciones de gobernar España que son incapaces incluso de ponerse de acuerdo entre ellos para algo tan relativamente sencillo como tener ambos presencia en la mesa del Congreso Y aparte ya hemos visto y hemos conocido lo que ha ocurrido con la conformación del gobierno de Aragón y nuevamente las primeras medidas, medidas negacionistas de los problemas reales de este país, de la sociedad acabando con la Consejería de Igualdad, negando los problemas de las mujeres y acabando con la Consejería de Cambio Climático negando los inmensos problemas de este planeta debido al evidente cambio climático